Hola, ya estamos en nuestro primer bloque con nuestra queridísima amiga Nadia, una profesora apasionada y además una súper, súper mujer. Ella es muy, muy seca, pero antes de partir contando un poco de la experiencia que ella tiene en todo este ámbito de la educación, yo usé Nadia por ahí, me contó un pajarito, de que tú amas mirar el cielo. Cuéntanos un poquito de eso. Hola, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Mira, a los siete años ocurrió un evento arriba de mi casa y ese día me acuerdo que pasaba el cometa Halley, yo fui una espectadora privilegiada, ya que mi papá nos subió al techo de la casa. Yo en ese año, en ese tiempo, todavía no conocía la grandeza del universo y ocurrió algo mágico. Ese cometa Halley a mí lo que más me llamó la atención era que iba a volver a pasar cuando yo tuviera 87 años. Entonces, fue una experiencia muy significativa que me ha acompañado el resto de mi vida y desde los siete años que yo me he parado de mirar el cielo, de cuestionarme, de hacerme preguntas y absolutamente tratar de motivar a todos mis alumnos, a mi hijo, a mi familia, a que admiremos esto, a que aprendamos acerca de la grandeza que tiene el universo y la pequeñez que tenemos los seres humanos. Y además, entonces, vinculado con eso, qué hermosa pasión y que la podías transferir, tú trabajaste un proyecto con la NASA. O sea, ahí como que me imagino que fue casi una espectacular experiencia, sueño. Cuéntanos un poquito de qué se trató ese proyecto. Mira, como te decía, siempre he sido muy apasionada al tema de las ciencias espaciales. Bueno, yo soy profesora de ciencias, soy una investigadora innata. Creo que en mi otra vida pertenecí a algún equipo investigativo policial, no sé. Y sabes que, bueno, entre tantas cosas, entre tantas ideas que tenía en mi cabeza, trataba de buscar alguna que se conectara con lo que a mí me apasiona y que es el tema del universo, el tema de las plantas, de las semillas. Y siempre he sido muy bosquilla. Hasta que el año 2014 tuve la posibilidad de ir a cursar un diplomado para jóvenes y líderes latinoamericanos a Viena. Y ahí teníamos clases en la Organización de las Naciones Unidas y en el Departamento de Energía Atómica y Nuclear. Créanme que en ese viaje yo conocí al encargado de la Oficina de Asuntos Espaciales, que era un astronauta, un astronauta chino, que se llama Takao Doy. Y Takao estaba a cargo de la implementación de un proyecto a nivel mundial. Y este proyecto consistía en que colegios o universidades pudiesen tener la posibilidad de experimentar con semillas como si estuviesen en el espacio. O sea, era justo lo que yo necesitaba, el proyecto que yo estaba, que yo quería implementar en mi colegio con mis niños, pero solamente nos encontramos con una problemática, que era el tema que no éramos como el, no cumplíamos el perfil del colegio que ellos necesitaban, ya que tenían que ser instituciones, por decirlo así, destacadas, ya que ellos solamente iban a seleccionar a 50 de esas instituciones a nivel mundial. Bueno, postulé, postulé con las características que tenía mi colegio, con las características de mis niños y en dos años nos adjudicamos el instrumento que se llama Clinostato y ahí inmediatamente nosotros, a ver, la Oficina de Asuntos Espaciales trabaja unida con la NASA. Entonces, el experimento en sí consistía, y consiste porque todavía lo estamos desarrollando, en que nosotros tenemos que experimentar con semillas nativas aquí de la zona. ¿Cuál es la zona de las semillas nativas que tienes que experimentar? Ahí creo que Nadia tiene problemas de conexión, vamos a esperar un poquito, pero es increíble cómo en el fondo Nadia va complementando todo lo que tiene que ver con las ciencias, con internet, con el arte, con todos estos niños y en el fondo de repente que es tan lejano de alguna manera esto para ellos, poder llevarlo a un proyecto tan increíble que es absolutamente realizable y concreto, cómo es trabajar con gente de la masa. El sueño yo creo que para todos los niños. Creo que vamos a tener que esperar ahí, ahí volvió la Nadia, eso, Nadia, ahí volviste. Sí, cosas que nos pasan en este mundo del teletrabajo, ¿cierto? Estaba comentándole a quienes nos están escuchando de que es súper interesante cómo vinculas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las ciencias, con internet, pero también el poder llevar a estos niños a un mundo que tal vez es súper lejano. Tú dijiste, y me gustaría también preguntarte ahí acerca de qué colegio, qué características de los niños y qué semillas, porque de repente uno piensa que, claro, como tú dijiste, los colegios de gran excelencia tienen que llegar, llegan y tienen acceso a estas posibilidades. Yo creo que acá cumpliste un sueño tuyo, cumpliste el sueño de muchos niños y mirar el cielo hoy día se hace diferente. Entonces, cuéntanos un poquito, no solo del proyecto, sino de qué niños son, de qué región, de qué semillas autóctonas. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, son principalmente semillas nativas, pero nosotros nos enfocamos en el tema de las legumbres y en ese tiempo, en ese entonces, porque esto fue el año 2017 que yo comencé con este proyecto, dura aproximadamente siete años que tenemos que estar investigando y en ese entonces yo estaba trabajando en un colegio intercultural, en un colegio mapuche, en la octava región, en Contulmo, y posteriormente me tuve que trasladar a la novena región por temas familiares y ahora el proyecto lo sigo desarrollando con mis alumnos de Angol, ya específicamente de la Escuela Hermanos Carreras. Para ellos es algo completamente novedoso, es algo muy llamativo porque no es común que tú te pongas a investigar para futuras granjas en el espacio. El proyecto apunta a eso, a investigar para futuras granjas, ya sea en la Luna o en Marte, las semillas cuando están en ausencia de la gravedad o cuando tú las desorientas, las semillas se comportan de una manera completamente distinta a cómo se comportan aquí en la Tierra con la gravedad. Entonces, nosotros estudiamos las raíces de las semillas porque las raíces son las que más se desorientan. Muchas veces la raíz crece hacia la superficie y el tallo crece hacia la profundidad, por decirlo de esa forma. Entonces, esas semillas ya tendríamos que descartarlas y como te digo, empezamos a trabajar nosotros con una legumbre que hay acá en la zona que es muy conocida pero poco consumida, que es el chícaro, y tuvimos resultados maravillosos. Me imagino que tú eres la súper profesora, súper bacana de esos alumnos. ¿Cuál es la experiencia que ellos han tenido de llevar la tecnología al aula? Mira, principalmente los profesores tenemos que ir a diario innovando nuestras prácticas docentes porque estamos educando a una generación de alumnos del siglo XXI, niños que traen prácticamente la tecnología en el ADN. Entonces, tú no puedes llegar y tratar de sorprenderlos con el plumón y el pizarrón. De hecho, uno tiene que llegar y buscar estrategias innovadoras que a los niños les llame mucho la atención. Y esto va muy ligado con la tecnología. Entonces, a través de diversos tipos de plataformas, de laboratorios virtuales, de observatorios virtuales que tú puedes encontrar navegando en la web, y muchos de ellos son gratuitos, se instala y se implementa una clase de ciencia en la cual no es necesario estar ahí quizás con un equipo que carecemos de un telescopio, que carecemos de microscopios, y que son muy útiles para hacer las clases de ciencia, las clases de química, las clases de biología. Podemos diseccionar animales, todo a través de la tecnología, y que hoy está al alcance de todos nosotros. Entonces, ¿qué mejor que sacarle el máximo de provecho a estos niños que vienen con esto en su código genético? Que vienen con las habilidades, que a ellos no les cuesta prácticamente casi nada. Conectarse a una clase, están todo el día pegados al celular, entonces también, ahí también está como la otra misión que cumplimos los profesores, darle un buen uso a la tecnología. No usarla por usarla, sino que también darle un buen uso. Y ojalá que ese uso vaya enfocado siempre en lo educativo. Claro que sí, en el fondo poner la tecnología al servicio de la educación, y ellos mismos, como tú dices, es súper propio, es súper natural. Casi que uno queda un poco atrás de todo esto y ellos te van enseñando un poquito. Y tú dices algo que es muy cierto, que tiene que ver con la responsabilidad, con el sentido, con el propósito que uno le da a la tecnología, sobre todo con fines educativos. ¿Tú qué herramientas utilizas, por ejemplo? Cómo tú dices, claro, no tenemos acceso a ciertas cosas, pero a través de dispositivos tecnológicos podemos, ¿cierto? Hacer algunas actividades muy, muy power, poderosas, ¿verdad? Como las que nos estabas contando. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué te ha servido? ¿Qué cosas has tenido que adaptar? Mira, tuvimos que adaptar por el tema de la pandemia, ya no podríamos mandar evaluaciones a las casas, entonces empezamos a trabajar con los formularios de Google Forms, para simular las clases. La clase, por ejemplo, era en Meet, poníamos una pantalla interactiva de una sala virtual con pizarrón, en el cual ahí uno escribe el objetivo de la clase, se ven los asientos de los niños. Nos tratábamos como de continuar con nuestra vida normal. Sabemos que muchos niños deseaban volver al colegio y a muchos tampoco le tenían todas las posibilidades, conexión a internet y eso, entonces también se les dificultaba un poco la conexión. Con aquellos niños que se conectaban, tratábamos de, así, modernizamos las clases de la noche a la mañana. Los profes muchas veces somos muy reales en este tema de los cambios tan bruscos, pero tuvimos que ir trabajando sobre la marcha y empezamos así, a utilizar estos Google Forms, en el cual los alumnos van desarrollando sus preguntas, aquí te llega un cuestionario o un formulario, perdón, con toda la respuesta. Eso también nos facilitaba a nosotros el trabajo y hay muchos quiz que uno puede aplicar a través de internet, ¿no es cierto?, que están presentes y que es mucho más fácil para los alumnos que estar respondiendo sus pruebas, su trabajo en el cuaderno con un lápiz y con un papel. Entonces les sacamos el, jugo a la tecnología, les sacamos el jugo a todas las capacidades tecnológicas que tienen nuestros alumnos. De esta forma podemos generar aprendizajes significativos, llamativos, para evitar la tan semida diserción escolar, porque es un tema también eso. Es un tremendo desafío, Nadia, eso, el mantener, cierto, el vínculo, mantener esta relación humana, cierto, a través de plataformas digitales. Yo también soy profe, ahí podemos, te puedo contar un poquito en el segundo bloque. Así que bueno, te quiero invitar, y quiero invitar a todos los que nos están escuchando, que nos acompañen con una tremenda canción que juega con romper con lo establecido, porque la voz de la ciudadanía es muy importante. Anarchy for the UK de los Sex Pistols del 76. Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales. Somos Divox Radio.com.